Cállate 1-2-3-1 ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Yo lo voy! ¡Oye, cállate! ¡Cállate! Ahora sí 1-2-3-1 Me pregunto quién es con el que hablas esta vez No supe contestarle y acto seguido te busqué y te dije No sabes que ya estás haciéndome pensar Que podría escaparme contigo Que podría escaparme contigo El que busca siempre encuentra aprovecha un descuido mío Vio que me quedé dormido sin borrar nuestras conversas Número desconocido cumpliendo la sospecha Le confesiones secretas como aquella que decía No sabes que ya estás haciéndome pensar Que podría escaparme contigo Que podría escaparme contigo Oh, 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 oh Uh, 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 uh Vamos a encontrarnos, no importa que sea para bien o para mal Uh, 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 vamos a encontrarnos, no importa que sea para bien o para mal Uh, 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 vamos a encontrarnos, no importa que sea para bien o para mal Uh, 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 vamos a encontrarnos, no importa que sea para bien o para mal Gracias por ver el video Gracias por ver el video